Ante la multimillonaria deuda que aqueja a los municipios de Jalisco por demandas laborales heredadas, luce casi imposible que haya un rescate por parte del gobierno estatal. El diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Jorge Arana Arana, especificó que son 110 ayuntamientos en aprietos de esta naturaleza. Estimó que la deuda es de alrededor de 4 mil millones de pesos y el Ejecutivo no cuenta con tanto dinero para pedir al Congreso que se reorienten partidas. Tiene que solicitar al gobierno del Estado una dispersión y un cambio de partidas presupuestales al Congreso para quitarle una partida y ponerle otra. ¿Y cuáles son las partidas que tendría que quitarle? Pues inversión y obra pública, no hay otra. Lo demás es gasto corriente y gasto corriente es inamovible. Y estoy hablando de gasto corriente, de lo que es sueldos, salarios, los servicios sociales y lo que son los gastos propios de las dependencias. Tan solo en la sesión de esta mañana, la Comisión de Gobernación recibió 57 laudos en los que se condena a ayuntamientos a pagar indemnizaciones a empleados despedidos en diversas administraciones. Y de hoy a que suba al pleno y se apruebe, el municipio tiene 45 días. Hoy le dimos entrada a 57 asuntos más, pero hay 200 que están en este momento en proceso. Es decir, estamos hablando de 257 más 27, pero cada día se van a ir acumulando más. Entonces lo que tú dices tienes razón. Va a llegar el momento en que tiene que hacer algo el gobierno del Estado, hablar en este caso con los jueces para llegar a un acuerdo. Arana calificó de alarmante la situación, pues en los próximos días llegarán otros 200 laudos más. En muchos casos los montos de la deuda superan el presupuesto anual del municipio, en el caso de pequeñas poblaciones. Para Señal Informativa, Julio Ríos.